¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Aquí está la información que vamos a tocar en el día de hoy. Estos son los titulares de hoy. Presidente Eslao dijo que la transformación del orden mundial está en curso. Estas fueron sus declaraciones en las últimas horas. Cuando se inicia en la fase de formación de un sistema mundial mundial, más democrático y de un sistema mundial. Entre la OTAN y Rusia, por presunta presencia de militares regulares del organismo en Ucrania. Estados Unidos aprueba una nueva transferencia de tanques a Ucrania. Y hay una nueva advertencia de Zelensky a las tropas rusas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha ofrecido a las tropas rusas dos opciones. Rendirse o escapar. La región de Kharkov estamos estabilizando la situación. Mantendiendo nuestras posiciones con tanta firmeza que los ocupantes entran visiblemente en pánico. Pues bien, hemos advertido que los militares rusos en Ucrania solo tienen dos opciones. Escapar de nuestra tierra o el cautiverio. Los colaboradores tienen opciones similares o intentan escapar. Y está por ver si Rusia les dejará entrar en su territorio aunque hayan dado sus pasaportes. Ejército ruso recluta a soldados rusos y extranjeros para elevar su poder militar en la lucha contra Ucrania en el país. El ministerio de la defensa de Taiwán denuncia la incursión de aeronaves chinas en el estrecho. Estados Unidos predice que si China quiere bloquear la isla, lo puede hacer y tiene todo el poderío militar. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está la información de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Al hablar de la hegemonía de un mundo unipolar nos referimos a Estados Unidos que fue una de las potencias mundiales al igual que la Unión Soviética. Tuvieron un fuerte equilibrio y han disputado por imponer un modelo de orden para el mundo. Hablamos del modelo capitalista de Estados Unidos y por parte de la URSS se quería implantar el modelo socialista. El equilibrio mundial de la URSS duró hasta que se produjo la disolución y se afianzó el poder de los Estados Unidos en el planeta. Por eso se llama un nuevo orden unipolar, porque hay un solo poder, una sola potencia que rige los destinos de las naciones. Lo que se conoce como injerencia en otras democracias por parte de un país. Además de dictar directrices en cómo se deben de gobernar y cómo se tienen que dirigir las políticas para preservar los poderes. Lo que llevó a que muchas naciones fueran adhiriendo a ser aliadas del establishment norteamericano. Pero muchas otras naciones han decidido hacerle frente y pararse en la raya a no someterse a las órdenes que se dictan desde Occidente. Ejemplo, China, Rusia, Irán, entre otras naciones que han decidido estar neutrales ante la conformación de lo que se ha conocido y de lo que se ha forjado como el mundo unipolar. Ahora, desde las potencias como el gigante asiático que dirige Xi Jinping y la potencia eslava que dirige Vladimir Putin. Aquí es donde es bueno explicar a nuestros seguidores que se le llama mundo unipolar cuando confluye una sola potencia en los destinos de los países. Y se le llama multipolar cuando confluyen varias naciones que definirán el camino a seguir en el tema de la cooperación y desarrollo. Es decir, todos se ayudan entre sí, pero cada nación es independiente para la propia toma de decisiones. ¿Pero qué se necesita para que prevalezca bien sea el mundo unipolar o el mundo multipolar? Varios expertos coinciden en que se necesitan tres cosas fundamentales. Un fuerte poder económico, un fuerte poder militar y un verdadero fortín político que lideren los procesos de cambio en el mundo. De ahí que es muy importante adentrarnos a investigar un poco sobre la idea cambiante de los líderes del mundo. Bien sea de quienes quieren permanecer en el unipolarismo y quienes ya no quieren seguir manejados por los intereses norteamericanos. Y forjar un nuevo mundo en base al nuevo orden multipolar que viene siendo promovido desde las huestes chinas y rusas. En las últimas horas conocemos que el presidente de los eslavos ha dado luz verde a que se están haciendo los esfuerzos de implantar un nuevo orden multipolar. Y ha dicho que este ha entrado en una fase activa. La formación de un sistema de orden multipolar más democrático y justo. El mismo presidente de Rusia ha dicho a los medios de comunicación presentes que ahora se está produciendo una transformación del orden mundial mientras este se dirige a un sistema del multipolarismo. Cuando se reacciona en la fase activa de la formación de un sistema de orden multipolar, más democrático y justa de la sistema de orden de orden. El movimiento de orden multipolar es un vécuario estratégico de la política de orden mundial. Se reaccionó en la organización de Samarkand en el programa de la organización de los chanceles. en Rusia. Es decir, aquí lo que está sucediendo es que varios países afines con las políticas que ejecutan China y Rusia, estamos hablando de Irán, países de Emiratos Árabes, algunos países de América Latina, Asia, África, se han dado cuenta que a través de este camino alternativo podrían tener poder para las tomas de decisiones y ser confluyentes en las tomas de decisiones del multipolarismo y del desarrollo de sus mismos países. En ese contexto, Putin ha reiterado que el desarrollo del mundo hacia la multipolaridad tropieza por desgracia con la resistencia de aquellos que tratan de mantener su papel hegemónico en asuntos mundiales, controlar todo. Ejemplo, a América Latina, Europa, Asia y África para consolidar su posición, imponiendo sanciones ilegítimas, realizando presión por todos los vectores entre ellos, por supuesto sobre Rusia, pero aquellos que lo hacen ven que sus acciones provocan consecuencias negativas para ellos mismos, destacó Putin. Por desgracia, países totalmente inocentes, sobre todo los que están en vías de desarrollo y los más pobres, sufren por esta política, declaró. A pesar de todo, Rusia no se desviará de su camino soberano como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Según Putin, hay la intención de seguir promoviendo la agenda internacional, contribuyendo a la búsqueda de respuestas efectivas a los desafíos y numerosas amenazas de nuestro tiempo, promoviendo la solución de conflictos regionales graves, dijo el jefe de Estado ruso. Expertos están vaticinando la caída del unipolarismo debido a que muchas naciones han visto que a través de este nuevo sistema de orden tendrán la oportunidad activa y la preponderancia sobre la unión entre diversos países con objetivos o con medios parecidos, que esta debe ser una gran estrategia para hacer frente a las grandes potencias que siempre han sido hegemónicas en el mundo. Y así es que se han ido construyendo los bloques regionales o económicos. Una prueba de ellos, China, Rusia, Irán, India. Esto se cataloga como un bloque económico que se ha impuesto a las sanciones económicas que Occidente le ha impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania. Otro ejemplo de la construcción del mundo multipolar es la reciente información que ha salido desde el Kremlin por medio del presidente del Consejo de Seguridad eslavo Nikolai Patrushev, que se ha reunido con altos cargos del gobierno de China en materia de defensa en la provincia de Funjian. Allí prácticamente han acordado la unión a nivel militar de las dos naciones, desde ejercicio militares, así como también la realización de patrullajes militares conjuntos navales, fortalecer la coordinación entre los ministerios de la defensa de ambas naciones y se habla de la profundización de la coordinación estratégica apoyándose en temas militares relacionados a fines principales en los intereses de ambas naciones. Según el New York Times dice que la cooperación ha pasado a ser una cooperación basada en lo militar y a un nivel más profundo, alertando New York Times de las implicaciones que tiene para la estabilidad estratégica del orden unipolar de los Estados Unidos en el mundo. Según el gobierno de China, a través de Yang Yen Xi sostuvo que las relaciones de liderazgo entre los gobiernos de Xi Jinping y Vladimir Putin son garantía de estabilidad a largo plazo y según Patrushev, los países deben demostrar una disposición aún mayor para el apoyo mutuo y el desarrollo de la cooperación, lo que quiere decir que esta unión militar de China y Rusia pondrán de relieve un desconcierto para los intereses estratégicos de Norteamérica en el Pacífico y esto es considerado como los pasos claves para la cooperación estratégica más profunda a nivel militar entre estas dos potencias mundiales que es imparable y no hay marcha atrás para la imposición de un nuevo sistema multipolar. De otro lado, en las últimas horas China advirtió que se podría producir una catástrofe global en caso de una nueva guerra fría con Estados Unidos según el contexto de la información y debido a las últimas tensiones. Según el gobierno de China, una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos llevaría al mundo a una catástrofe, declaró el ministro chino de Exteriores Wang Yi reunido con el exsecretario de Estados Unidos Henry Kissinger en Nueva York. Según el funcionario, el comienzo de una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos se convertiría en una catástrofe tanto para la República Popular de China como para Estados Unidos y el mundo entero, dijo citado por el Ministerio de Exteriores de China. Wang Yi subrayó que Washington deberá volver a aplicar una política racional y pragmática hacia China, retomar el correcto camino de cumplimiento de los tres comunicados conjuntos observando la política de las relaciones chino-estadounidenses. Estados Unidos basándose en su errónea percepción sobre China insiste en señalar a Pekín como su principal adversario y desafío a largo plazo. Ciertas personas evalúan la historia de contactos entre China y Estados Unidos como condenada al fracaso, mostrando con eso la falta de respeto tanto a la historia como a sí mismo, señaló Wang Yi. Al mismo tiempo subrayó que China y Estados Unidos deben encontrar la manera de que las dos potencias con sistemas sociales diferentes existan pacíficamente. Ambas partes deben trabajar juntas para encontrar la manera de que dos grandes potencias con sistemas sociales, culturas e historias diferentes coexistan pacíficamente, dijo Wang citado por el Ministerio de Exteriores chino. El diplomático también señaló que las relaciones entre el gigante asiático y Estados Unidos no solamente afectan el futuro y el destino de ambos países sino que también la estabilidad mundial. China y Estados Unidos deben de respetar conjuntamente las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en la Carta de la ONU y el derecho internacional. Universalmente reconocido, enfatizó el ministro Wang Yi se reunió este 19 de septiembre con representantes del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China en el Consejo de Negocios de Estados Unidos y China y de la Cámara de Comercio de Norteamérica al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU. Oído que ante el desespero de que se le está acabando el reinado hegemónico a Estados Unidos, enfilan baterías desde Norteamérica para hacerle frente a Rusia y China y esto derivado por las actividades militares de Pekín. Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, será el anfitrión en la reunión del grupo Partners in Blue Pacific, dijo un funcionario de la Casa Blanca recogido por South China Morning Post. El objetivo principal de la reunión será intensificar la coordinación entre los Estados miembros del contexto en la competencia entre Estados Unidos y China. Según Estados Unidos, hemos visto en los últimos años una China más ambiciosa que busca desarrollar su dueña militares y similares en la región Indo-Pacífica, que provocó la ansiedad entre socios como Australia y Nueva Zelanda, así como todos los países de la región, desde Jacob Kurt Campbell, el coordinador de la Casa Blanca para la región Indo-Pacífica. Tienen previsto conversaciones en Masachet Sogavare, el primer ministro de las Islas Salomón y su delegación. Vamos a intensificar nuestro juego con respecto al apoyo de varias iniciativas en el Pacífico, que también influirán positivamente en las Islas Salomón, pero también tenemos claro qué nos preocupa y qué nos gustaría ver. Una capacidad de proyectar el poder a largo plazo, subrayó Campbell. En ese sentido, cabe destacar que en abril el país insular firmó un pacto de seguridad con Pekín. Este mes, las naciones insulares del Pacífico hicieron una declaración respecto a que Washington debería dar prioridad al cambio climático y no a la competición entre las grandes potencias. Campbell enfatizó en este aspecto al hablar sobre la amenaza existencial del factor climático para los Estados Unidos, aduciendo que la situación respecto al cambio climático y al COVID se hace mucho más grave para ellos. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos denunció su disposición de suministrar tanques modernos a Ucrania. Estados Unidos acordó la transferencia de los tanques modernos a Ucrania. Según el representante del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el tema del suministro de tanques modernos a Ucrania pasó la etapa de discusión y en Norteamérica no ven ningún problema para el envío de las armas al ejército ucraniano. El tema es clave en el mantenimiento de estos vehículos blindados y por lo tanto el ejército ucraniano tendría la oportunidad de demostrar la capacidad de mantener y reparar tanques norteamericanos de forma independiente. Según el periodista de Föhring Policize Jack Desk, EEUU dijo que el tema de la transferencia de tanques está sobre la mesa pero Ucrania tendrá que demostrar la capacidad de dar servicio a estos modelos más modernos para recibirlos. Se desconoce qué número de tanques se está hablando y cuántos de estos vehículos podrían proporcionar desde EEUU a Ucrania. Sin embargo, la transferencia de estos blindados al ejército se está discutiendo en el ejército norteamericano para ser llevados a Ucrania. El Ministerio de la Defensa de Taiwán está denunciando la presencia de nueve aviones militares y cinco buques de China en la zona de identificación aérea de los cuales cuatro aviones de combate cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán. Los aviones que cruzaron la línea media fueron dos cazas y dos bombarderos en la línea media del Estrecho que, en pocas palabras, es no oficial y ha sido irrespetada constantemente por China en los últimos días por maniobras militares. Un comandante de la Armada de los Estados Unidos reconoce que China es capaz de imponer un bloqueo naval a Taiwán si es necesario. Tiene una armada muy grande y si quiere intimidar a Taiwán y desplegar sus buques alrededor de la isla, es perfectamente capaz de hacerlo. Afirmó el comandante de la séptima flota de Estados Unidos, Carl Thomas, en una entrevista publicada el lunes por el diario local The Wall Street Journal. El vicealmirante norteamericano dijo que si Pekín accedía a la isla, esta acción permitiría a la comunidad internacional intervenir para resolver el desafío. No obstante, Thomas evitó comentar si el gigante asiático está decidido a tomar alguna acción en contra de Taiwán, pero dejó en claro que la marina de Estados Unidos debe estar lista para cualquier escenario. El comandante estadounidense afirmó que China cuenta con la mayor armada del mundo desde el punto de vista del tamaño y está produciendo buques de guerra a un ritmo impresionante. Esto mientras que el país norteamericano carece de tantos astilleros para fabricar los navíos que necesita en caso de un conflicto con China. El conflicto diplomático o guerra fría que se viene ya está y la pelea será con todo, dicen algunos analistas que de por medio están los intereses de lado y lado, pero otros se aventuran a decir que desde el norte se quiere crear un conflicto para prender la mecha, para salir de la tumba económica en la que se encuentra la economía norteamericana y que se ha creado a través de las políticas sancionatorias. Es decir, llevar a otros países a la guerra para seguir prevaleciendo a través de su moneda el dólar, lo que podría estar llevando el mundo a un retroceso monumental, pues detrás de todo el esquema de sanciones a Rusia se viene en el colapso económico y una posible recesión de las naciones por el tema inflacionario y una crisis energética causada por las sanciones occidentales que llegará pronto. Una estanflación que se avecina por las tensiones geopolíticas y que dan paso a un serio temor porque las cosas se pueden agravar aún más, luego de que se conocieran fuga de capitales de inversores privados que ven amenazados sus intereses tras la llegada del invierno y un incierto futuro sobre el suministro del gas para los europeos y que esto coincide con una arremetida del banco europeo que ha determinado subir las tasas de interés para los usuarios para bajar la inflación. Igual pasa en Estados Unidos, pero no ha sido tan efectiva la decisión que ha tomado el Fondo Monetario Internacional y es la primera alza en Europa, pero no será la única. Según los expertos, esto depende de cómo se comporte la inflación por la subida de los precios del petróleo y del gas y se prevén aumentos en Europa para los próximos meses con el objetivo de bajar los índices de la inflación que se sitúan en 9,1 en la zona de euro, lo que para muchos expertos se deduce en un gran impacto económico en muchas regiones de los países europeos, pues esto produce una desaceleración de la economía. La subida de las tasas de interés daría paso a un difícil momento para el desarrollo de las empresas y por consiguiente la generación de empleo, sobre todo en los países débiles económicamente. Por ejemplo, España, Italia, Grecia tienen signos muy delicados de colapso económico y estarían al borde del precipicio debido a su alto endeudamiento. Es decir, las deudas públicas de estos países estarían al borde de ser impagables ya que no generan suficientes ingresos para mantenerse vivas y por eso los pronósticos de una recesión económica se notan cada vez dentro de los comentaristas y expertos económicos. Uno de los factores también que incide en esta situación es la guerra de Rusia con Ucrania y la crisis energética que se avecina. Las esperanzas de que esto termine es improbable, el petróleo está por las nubes y las reservas de gas son insuficientes para pasar el crudo invierno que se avecina y esto pone de relieve un grave problema para los europeos y lo peor es que este es el inicio y lo peor está por venir. Recordemos que el mismo secretario general de la UNO lo viene advirtiendo que el mundo está al borde de una guerra nuclear, un error de cálculo puede ser fatal y podría dar paso a una guerra nuclear entre naciones y Dios jamás lo permita. Se sabe que Ucrania ha tenido avances en la recuperación de territorios que estaban siendo controlados por Rusia y han realizado ataques a territorio ruso. Ahora, a esto le sumamos que Joe Biden recientemente ha advertido a Vladimir Putin que no utilice armas nucleares en Ucrania, que no lo haga, fue la petición del demócrata que le ha pedido recientemente y le ha advertido que cambiará la cara de la guerra como nunca se vio desde la segunda guerra mundial, el pedido que ha hecho el demócrata a Putin y que hay cierto temor de que las cosas se salgan de control debido a los avances de Ucrania que han sido apoyados por las armas norteamericanas y de la OTAN. Pero se lo han advertido también desde el Kremlin que la respuesta será recíproca y será adecuada ante las intenciones de Ucrania de atacar los territorios rusos después del reagrupamiento de las tropas rusas en el este. Para nadie es un secreto que Rusia ha tenido pérdidas significativas de sus unidades militares en la operación militar o invasión en Ucrania, catalogada por Occidente. Se ha conocido que el gobierno de Vladimir Putin ha dado la orden de reclutar a jóvenes para ser parte de la fila del ejército ruso para luchar contra Ucrania. Esta información la entregan en Rostov, ciudad rusa cercana a la frontera con Ucrania. Los presos también entrarían entre los candidatos a ser parte del ejército para hacer parte de las filas. A los presos les están ofreciendo la libertad y la oportunidad de iniciar una nueva vida al terminar la guerra. También están recibiendo extranjeros que quieran hacer parte del ejército en las edades entre 18 a no más de 60 años y el sueldo sería de 2.760 dólares superior al promedio nacional actual. Y en las últimas horas el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advirtió a las tropas rusas de su país que sólo tienen dos opciones, huir o rendirse. Así lo dijo el jefe del estado ucraniano que afirmó que las tropas ucranianas mantienen posiciones en la región de Kharkov, noroeste de Ucrania, donde hasta hace poco se encontraban las fuerzas rusas. Pues bien, hemos advertido que los militares rusos en Ucrania sólo tienen dos opciones, escapar de nuestra tierra o el cautiverio. Los colaboradores tienen opciones similares o intentan escapar y está por ver si Rusia les dejará entrar en su territorio aunque hayan dado sus pasaportes. Y el Kremlin denunció recientemente que el ejército ucraniano realiza operaciones punitivas contra civiles en la región de Kharkov. Ha declarado que la operación especial continúa en el país europeo. Y suben las tensiones entre Rusia y el bloque militar tras conocerse que oficiales regulares de la OTAN y el comando militar norteamericano se encuentran aparentemente en el territorio de Odese. Al parecer estarían dirigiendo actividades relacionadas con tomas de decisiones de las unidades de combate en el frente de batalla contra Rusia. Esta información está divulgando el periódico TASS que dice que hay un centro de comando completo desde el cual se controlan no solamente unidades de las fuerzas armadas sino que también el liderazgo de las regiones individuales de Ucrania. Información que incluso la han confirmado fuentes de las estructuras del poder en la región de Kherson. Los datos presentados por las tropas están controlados indirectamente por el mando militar norteamericano y probablemente por oficiales de la OTAN. También están informando que algunos militares al parecer viven en Nikolaiv o cambian de asentamientos y también están anunciando planes para cerrar Nikolaiv para neutralizar a colaboradores y traidores. Dicen desde algunos territorios que están siendo controlados por los rusos según la agencia de noticias TASS. Aún no hay pronunciamientos oficiales de la OTAN sobre este tema ni de parte del gobierno eslavo sobre la denuncia que hace el diario avia.pro. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora.